Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar